La iguana.tv. Diez años de verdad. Muy rápidamente entonces quedó claro que mediaban urgencias para retomar los lazos. Apenas cuatro días, escuchen bien, cuatro días más tarde de esta conversación, el entonces canciller designado Álvaro Leiva Durán acudió a San Cristóbal, Estado Táchira, en Venezuela, para reunirse en persona con el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Carlos Farías. En la declaración conjunta, el diplomático informó que el proceso de normalización de las relaciones comenzaría el mismo 7 de agosto, una vez Petro se posesionara. Veamos por favor el video de la declaración conjunta leída por Álvaro Leiva. Adelante por favor. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría Tortosa, conjuntamente con el ministro designado de Relaciones Exteriores de Paz de la República de Colombia, Álvaro Leiva Durán, reunidos en las ciudades de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, inspirados en la gesta histórica del libertador Simón Bolívar, han reafirmado los lazos históricos de hermandad, complementariedad y cooperación que unen a nuestros pueblos. En esta ocasión, los cancilleros primero expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares. Dos, ratificaron su disposición para consolidar los lazos de amistad y cooperación con la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de la felicidad de nuestros pueblos. Tres, reafirman su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de nuestros dos países. Cuatro, agradecen la presencia del representante adjunto del secretario general de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia en esta primera histórica reunión, señor Raúl Rosende. Cinco, respaldan el diálogo en favor de la construcción de caminos de paz, respeto y entendimiento mutuo, con pleno reconocimiento a nuestras capacidades complementarias. San Cristóbal Táchira, 28 de julio del 2022. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.